Con el 21, desde República Dominicana, así es, ¡Volver! Observando a sus compañeros, Gastón para Dural nuevamente, el boricua, el pase picado para Francisco Agar. El balón para Rodrigo Sánchez, va con el tiro, ¡Sánchez! Igualando, igualando, el tri-tri-tri-tri-triple que se le niega. Segunda oportunidad para Christopher Gastón, Gastón atrás para Ruiz, Ruiz que va a hacer hasta la cocina, ingresando. Arranca bien el tren del norte, 2 de 2 en tiro de campo, James Jones para Watson, el balón al frente, ¿qué va a hacer Félix Rivera? ¡El cubano! Buscando, buscando el tren, encarrilando hacia el frente, Durán, buen corte con Christopher Gastón, la falta y los puntos. James Jones, Jones, con Sánchez, que va a hacer Rodrigo, va para Félix, Rivera de 3, el tiro. De Rivera, igualándose el marcador a 7. El lanzamiento de Pérez, y que termina haciendo Pérez, el tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri. Ganando el rebote, Christopher Gastón, Gastón con el recorrido, va a toda velocidad, Jared Ruiz en la pintura, volando, Ruiz. Balón hacia el costado, se viene Troy Watson, Watson, la leyenda, Troy. Se enfrentaron a Matagalpa y frente a su Rivas en los partidos anteriores. El movimiento por Sánchez, ahora Jones con el tiro. Watson, ¿qué va a hacer? Troy con el pivoteo, atrás para James Jones. Jones, que hace la internada, buscando la pintura, saca el tiro y consigue la canasta. Anda encendido, Jones. La presión a Hawkson, Ponce. El movimiento de Jones, va a probar el triple. James Jones, uno. Dos y triple. El triple se le niega a los aguares. Pérez. Bonita, bonita canasta del dominicano. Para James Jones. Jones con la finta ante Ruiz. El balón para Troy Watson y la leyenda, Watson. Consigue. Hawkson. Con vivas. Charlon para Pérez. Yaciel Pérez. El triple. A favor del jugador dominicano. Al frente Pérez. La maneja Kevin. Vivas con el tiro. Gran asistencia de Pérez observando a Kevin Vivas. 21, 22, termina el primer cuarto. Aguares de la One, Watson. Con Jones. El balón al frente. El giro de Rivera. Saca el tiro, Félix. Los aguares. A ver si no le pesa. Si no le pesa el cansancio al conjunto de los felinos. Ya tiene Kevin Vivas el lanzamiento. Viva lo falla. Ingresó ya Bartén López. A la duela. Pérez. Yaciel Pérez bailando. Romero Ponce. Pérez lo termina mareando. Pérez con el tiro. Bartén López. Pasando a la mitad de la duela. Ruiz para Pérez. Va a probar con el tiro. Yaciel Pérez está imparable. Durán con el ajarreo. El pase bonito observando. Durán. Ruiz con Durán. Ahora va a ser Campbell. Se le aplicaron nuevamente. La pintura. Mal pase. La recupera Farrell. Observando a Sánchez. Rodrigo al fondo. Francisco Gar. Paraclip Durán. Balón de Bartén López. López. Asistiendo a Jensen Campbell. El foul. Y cuentan los puntos. Para Farrell. Que va a ser Paul. Le hace en el bloqueo. Le termina taponeando groseramente. Bartén López. Y ahora Pérez. Dos puntos de Bartén López. Jones. Para Farrell. Va a probar con el tiro. Ahora sí. Se saca la espinita. Durán. Con Gastón. Christopher. Para Francisco. Gar con el tiro. Se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo. La tiene. La tiene Francisco Gar. Gar hasta el fondo. De costa a costa. La cortina de Sánchez. El pick and roll. Sánchez para Paus. Ahora Troy Watson. Buscando el lanzamiento. Sánchez. El tiro. Y así el Pérez. La presión que le ejercen al dominicano. Pero Yaciel está derrochando talento desde que vino a la liga. Ponce. Buscando entrar. Troy Watson. Segunda oportunidad. Ruiz. La presión es de Jones. Yaret. Con el manejo. Lanzamiento. El tiro por parte de Christopher. Gastón. El tri 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 tri. La tiene Yaret. Ruiz con el traslado. Se viene de la bestia. Se viene el tren. Se viene el conjunto. Torrojo y Blanco. Gastón con el giro. Qué bonito juego de James. Jones. Va con el lanzamiento. El jumper. Fallaba el tiro. Y culmina. La primera parte de este encuentro. Jones con el traslado. En la pintura. Buscando el norteamericano. Consigue. A cuatro. La diferencia. Ruiz. Para Christopher Gastón. El tiro consigue. Sutilmente. La gana Francisco Barba. Toda velocidad. Gar para Cliff. Durán. El lanzamiento del Boricua. Consigue sus primeros puntos del partido. Para Romario Ponce. Va el lanzamiento. A larga distancia. Queda rebotando. Y queda en manos de Yaciel Pérez. El dominicano. Va hasta el fondo. Yaciel Pérez. ¿Qué está haciendo? A una mano. A una mano. Cuando vemos nuevamente. Ahí Pérez. ¿Desde dónde hace el salto? ¿Desde dónde hace el salto? Yaciel Pérez. Jones con la posición. El manejo del norteamericano. Atrás para Troy Watson. El tiro. El cobro y la canasta. Por tiempos. El tiro. Fallaba la canasta. Durán para Yaciel. Pérez. Para Watson. Balón para James Jones. Jones. Buen movimiento. El intento de Sánchez. Recupera Farrell. Nuevamente probando. Y Sánchez con los puntos. Unidades. Que espera Troy Watson. Se viene Romario Ponce. Se vienen los jaguanes. Ponce en la pintura. El balón hacia atrás. Y termina. Y culmina James Jones con las unidades hacia atrás. Se lo mandaban a Yaret Ruiz. La posición será por parte del Borinique. El pase picado con Francisco Carlos. Puntos. El cobro por parte de los jaguars. Tiene Farrell. Ahora con James Jones. El 36 buscando la entrada. Jones con los puntos. Poyándose el tablero. Consigue la canasta. Palón atrás para Jensen. Campbell. El tiro. Larga distancia. Para Campbell. El cobro. Buen rebote por parte de Sánchez. A la ofensiva. Se vienen los jaguars. Al acecho. Sánchez con los puntos. Llegando así. Favorece. Para llevarse el partido. El balón para Francisco Gar. Que termina el rato el tiro. Finaliza el tercer cuarto. 64. Signorio. Atacando a los jaguares. Jones con la posición. Va por el tiro. Jones con la canasta. Arranca bien a Francisco Gar. El tiro. Farrell con el rebote. Ese balón para Tenorio. Va a probar el tiro. Daniel Tenor. Farrell para Tenorio. Ahora probando Rivera con el lanzamiento. A larga distancia. Cuidado. Cuidado los jaguares. Rebote por parte del conjunto universitario. El manejo de Farrell. 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 Los puntos y el tiempo. Rebotando la gana Cliff Durán. Durán para ir hacia el Pérez. El balón para dar respuesta. Ahora sí Andy Pérez con los puntos a favor. La presión del tren. Que solo ha conseguido dos puntos. Jones. James va por el tiro. Consigue los puntos. La canasta. Los jaguares. Ruiz con la posición. Yared que busca a Par. Se le robaron el esférico. Se viene Farrell Pau. Pau. Falta de Pérez. Farrell con los puntos. Ahora el esférico. Durán para Ruiz. Yared. Va con el tiro. Ruiz. Consigue la canasta. Gastón con el pase. Lo intenta el tren. Ahora Francisco Gar. Depositándole. La recupera Yared. Ruiz. Para que Cliff Durán consiga los puntos. Esperándolo Ruiz. El norteamericano. Le ponen pausa. Le ponen freno de mano. Se viene Ruiz. Ahora cobran el tiro. Consigue la canasta. Para no tener problemas al cierre del encuentro. Va con el cobro. Yared Ruiz fallaba. El rebote. En manos de Francisco Gar. Ruiz nuevamente va a probar. Y consigue. Consigue el triple. Para los felinos. El balón del tren del norte. Pérez para Durán. Balón con Gastón. La volcada. Dos manos. Dos puntos con Durán. Cliff. Para Gasiel. Uy, Pérez. ¿Qué está haciendo? Durán para Gastón. Y termina. Termina esto. Para terminar el juego. El saludo entre los entrenadores. Será victoria rojiblanca. Por 11 puntos. El primero de la serie. Será a favor del Real Esteli. ¡Bien!